Parque Papagayo Delegación Guerrero A que corrijan el error Pues consideró que ignora Quien haya hecho la información Yo quiero ser muy cautio Y muy responsable La postura es de que vamos a esperar A que ellos corrijan Pero no se puede hablar de clausura Por eso es motivo De que citamos aquí Para que vieran Que aquí están todas las especies Y cómo es que la administración Del gobernador Ángel Aguirre Rivero Ha ido mejorando el hábitat De cada animal Señaló el director El funcionario estatal Refirió que hasta el momento Tienen todos los registros Para operar Y que ignora el porqué La profeta emitió Un comunicado de clausura Cuando ni siquiera Están los sellos correspondientes Además de que reiteró Que la dependencia federal Debe buscar al responsable Del daño ocasionado Al Parque Papagayo Por la difamación El martes La delegación De la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente La Profepa En un comunicado Informaba sobre la clausura Del zoológico del Parque Papagayo De manera temporal Debido a que se habían detectado Durante una inspección El faltante de 28 ejemplares Entre ellos Venados de cola blanca Iguanas verdes Y un monaraña Para GEME Noticias Héctor Santa María ¡Gracias! ¡Gracias!